Este miércoles San Juan vibró con uno de los espectáculos musicales más imponentes. El afamado cantante español Joaquín Sabina llegó a la provincia para presentar su nuevo disco titulado Lo niego todo y además deleitar al público con los clásicos de su repertorio. El afamado cantante español Joaquín Sabina llegó a la provincia para presentar su repertorio. Y no conocíamos más que de nombre, donde nunca pensamos que nos iban a traer y donde el vino es como el de Mendoza de los más ricos. Y en Mendoza no tienen este pedazo de teatro. Sepan ustedes que después de andar rodando por ahí, por varios continentes, en campos de fútbol, plazas de tono, descampado, señores muy grandes, donde saben mucha gente, cosa que agradecemos mucho. Pero venir a este teatro tan hermoso, tan bien hecho, tan buena acústica, tenerlos a ustedes tan cerca y poder tocar un poco más íntimamente es un regalo de los dioses. Escenario elegido para su presentación, el Teatro del Bicentenario. Cerca de las 21, los fans empezaron a acercarse al teatro para poder formar parte del primer show que el cantautor español brindó en San Juan y que dio inicio a la gira que continuará en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Neuquén y culminará con una serie de presentaciones en el mítico Luna Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!